Gracias por ver el video. 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 Y puede ser un éxito, digamos, adquirir una licencia puede ser un riesgo muy grande, pero también puede ser una gran ganancia. Y ese es un ejemplo de eso. ¿Hay una retroalimentación de algún modo en el hecho de que, por ejemplo, al hacer muñecos se está haciendo un mercadeo de la película? No, esa pregunta es muy buena. En este negocio, este señor, el corrupto de acá, él fue el más beneficiado porque en cada dólar, creo que le destinaban como más o menos como un 30% y el otro, 30 centavos. Y la otra parte se la repartían yo a Lucas por la productora. Entonces, sí había un beneficio porque obviamente eso le da... Sí, hay como... Obviamente, si tú adquieres una licencia, tú adquieres un permiso, tú tienes muchos beneficios porque... Porque... O sea, ¿cómo te dijera? Porque estás explotando una marca. Es como una especie de franquicia. Y en la franquicia, pues obviamente sí va un buen porcentaje, pero si te estoy haciendo un esfuerzo, a mí me está... A mí me es bien ganando las ganancias. Y por ejemplo, el hecho de que al ellos estar vendiendo, le están haciendo también como una especie de publicidad. No sé, eso no... Sí, sí. Ahorita vamos a mirar, digamos, qué marcas son registradas en Star Wars, por favor, con la policía. Bien, Lucasfilm Entertainment Company tiene la marca de nominativa Star Wars, registrada en la Univester Patterns, Outbreak Mark, Office. Las clases 9, 16, 28, 41 y 45 complementen lo siguiente. La clasificación de MISA es una clasificación que existe para... Para poder saber dónde poner mis marcas y los servicios o productos que yo tome. Les voy a dar un ejemplo así. Se han visto que hay algunos accesorios para la mano que se llaman TOTO. Hay unas marcas que llaman TOTO. No hay problema porque están en una clasificación distinta. Pero hay gente que se cura el saludo y le cambia las marcas, aún están en una clasificación distinta. Pero, pues, porque también hay cosméticos en Bavaria y, pues, Bavaria de cerveza y Bavaria de Bavaria tiene que ir a la religión alemana. Bueno, en las clases 9, 16, 21 y 45, miren, todos los clientes están trabajando. Video web, teléfonos, celulares, libros calendarios, figuras de acción, juegos de rol, modelos a escala, armaduras de juguetes, servicio de entretenimiento online, servicio de fan club, servicios de redes sociales, entretenimiento online. Todo lo que tienen registrado, todos saben cómo hacerlo, saben cómo moverlo. En el caso de los fans, ellos hacen una excepción porque ellos tampoco, lo que tú decías, ellos no pueden perder como esa publicidad y gratis que le dan a los fans. Entonces, les dicen, venga, si quieren hacer una película de lo que yo amo, pero si no tienen ingresos, yo tampoco. Así no han estado revelado. Y así lo han revelado con la película de Voldemort, que hicieron los fans de Harry Potter, que se fue conseguir en YouTube Latis. Por favor, no te lo agradezco a mi próxima vez. Gracias. Es algo que yo les hablaba de, es eso que aparece aquí, que es un registro de propiedad industrial, para el diseño industrial. Entonces, cuando un diseñador va a registrar, tiene que mostrar los planos, mostrar cómo va el diseño, las características, las dimensiones y las indicaciones técnicas. Doctora, las fórmulas de posibilidades. Bueno, esto lo puse aquí, porque me pareció gracioso, en cuanto a la cuestión de manejar las marcas. Están diciendo, bueno, pero, ¿por qué ella? Si es una princesa, ¿cómo están entre las princesas de Disney? Porque la confló Disney. ¿Y qué pasa con esto? El fanar o los fanáticos que hicieron dibujos como este, inclusive dibujar unas princesitas de Disney, como si fueran de otras galaxias. Y eso es un arte hecho por fanáticos. Entonces, eso también me pareció como bien la AVE, de que hicieran ese tipo de comparaciones. ¿Me regalas por favor a la siguiente propositía? Bueno, aquí ya retomamos bien lo que es esta cajita, me dijo, pareció interesante, y se los voy a explicar lo más rápido posible que pueda. Pues aquí tenemos varios tipos de superhéroes, como si pueden ver, pues la marina de cine, normalmente es para televisión, porque normalmente es cine, si lo escriben todos, pero para otros usos. Por ejemplo, Iron Man es un personaje que simplemente conoce la curiosidad y que es muy bueno hablar de dar esos ejemplos. Cuando yo era niño, había un videojuego de batallas que se llamaba Captain America Andra Ballas, y Iron Man era un personaje secundario. Era una marca como que agarre y haga con eso lo que pueda. En eso están ahí como que, ¿qué hago con Iron Man? En eso se lo llevó a New Line Cinema junto a Oleg, inclusive New Line Cinema, que es una compañía de Warner Bros., alcanzó las películas de Oleg, de Cazavampiros. Pero entonces como que New Line Cinema no le dio ganas de mover a Iron Man, dejémoslo ahí. En ese dejémoslo ahí, ¿qué pasó? Pues que perdieron los derechos. Perdieron los derechos. Entonces ya cuando querían de la mano, vamos a mirar, no sé si es, creo que esta vez estaba como marca, lo que fácil, en algunos países si las marcan no son muy bien 10 años, entonces se pagan las forzas por mantener la marca, se pierde. Entonces dieron mi imagen, me caeré, dejémosla. Hagamos películas con ellos manos, y nos hicimos un actor así que era de la pena, se contendieron a Eduardo D. Junior, que estaba en una carencia, le levantaron la carrera también al hombre. La gente le hizo las películas de Iron Man, esa marca se debe estar gastando muchísimo dinero hoy en día. Y se levantó con el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, como les decía, creo que ya, prácticamente en esa gráfica ya se les había explicado. Últimamente, Ghost Rider ya la recuperó Ybley, también ya volvió a Marvel, así como ustedes ven ahí. También, pues, hay algunas licencias. Y es que la han sabido hacer, por ejemplo, dar de... A mí me gustó una película, pero no sé si la porqué. No sé, en esa época no sabía yo mucho de cómics. Pero esa película fue un fracaso. Pero esa película fue un fracaso. La verdad es que el hombre se jara, es que tiene toda la razón, esa película fue un fracaso. Y... ¿qué es lo que ha venido haciendo Netflix? La de Ben Affel. La de Ben Affel, sí. Se está lamentando. La de Ben Affel fue un fracaso. Y con Ben Affel, el bonito este que era el director de Iron Man, que sobre ese nuevo, yo no manejo, que era el que se haga del amigo, del abogado. Eh... John Doe Favre, con John Doe Favre y Jennifer Carter. Sí, esa película fue un fracaso. Pero entonces dijeron, no, pero ¿qué hacemos con la licencia de Darth Vader? Los que no fueron muy famosos para el universo cinematográfico, pues, hicieron conocimientos de televisión. Ya se cuenta que Darth Vader, en ese ya, como en la tercera, en la tercera temporada. Y me dio una licencia de Josh. Hay un case, un case que viene a hacer una película, y alcanza a ver, no sé si fue por ahí, curado o fake. Pero si no, hubo unos carteles que le van a protagonizar al tuanillo de Zona Roca. Supuestamente. Sí, supuestamente. Pero, entre comillas, porque hay series como Beyond Fish, que más que... no es mucho que disfrutarlo tampoco. Pero, en Netflix se ha jugado bastante también. Entonces, ellos han salido como a los negocios. Y eso es como una forma que le ha dado a ellos. Me decían, ah, pero multinacional, que el mejor de hecho te va a acabar con todo. Pero, se ha sabido mover mucho con este. Ahora hay un tema grande. Y, bueno. Aquí, esto va a continuar mi sitio para hablarles de una cosita que habíamos hablado de los negocios de Uta. Vamos a hablar, precisamente, de Sony. En ese desespero, el señor Stan Lee y todos los creativos y duros de Marvel Comics, de Recepción a lo loco, porque de tan plata y de sangre en la tierra, le dieron a Sony. Yo digo que es un montón brillante porque las películas de... 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 de Spider-Man con Toy y Macbill eran buenas. No sé. Sí. Entonces, quizás sus opiniones eran buenas, ¿eh? Y, entonces, el hombre las supo hacer porque Sony hizo cosas muy buenas. Pero, en el cuento donde, bueno, pueden hacer cosas buenas, pero los fans, los que leemos los cómics, que debemos ver los que sean los cómics. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Sony? Hacer acuerdos de todos los que vamos contiendo con Marvel para... ...prestarles el nombre a él. Y la gente dice, ay, entonces, ¿qué va a pasar con Vena? ¿También va a salir en el universo cinematográfico de Marvel? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el personaje en los cómics originalmente, como lo plantean los guionistas, como lo de... como lo planteó... ...uncio de todos más... más Fabri, que fue el que lo... el que enseñó a Vena. Y, pues, en el cuento... ...inclusión, un poco de... de... de Dios después con escoahu, cuando... con otros... ...así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y, esperan... alguna vez por los cuentas de eso. Eh... Vena no hacía parte de... 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 O sea, no va a aparecer ni nada de ellos, no va a aparecer nada de eso.